Capitán, registramos la presencia de un objeto desconocido, altura 3000 metros, velocidad de 32.5, su marcha es irregular, ahora se lanza en picada, a qué distancia está, a 20 kilómetros forma un ángulo de 16 grados con nuestra proa, ha desaparecido, debe haberse estrellado en el océano, vamos a sufrir una fuerte sacudida, atención, prepárense para una fuerte onda marítima, sujétese bien, ahí viene, control de daños, informe, los acudió fuerte pero no causó grandes daños, señor, toda la tripulación en su puesto, maquinista a toda máquina, cambie la inclinación a 16 grados y avante, ¿ves algo Lee? No, nada, mira esto, maquinista, detenga la marcha, grupo de rescate prevenido, entendido señor, parece que es lo único que quedó, espero que el que esté en la balsa nos dé alguna explicación, no hubo más sobrevivientes, no, lo único que recogimos fue esta bolsa de lona, por ahora guárdala en un armario, sí señor, se tragó una buena parte del océano índico pero se repondrá, bien, estaré en el salón de control, avíseme en cuanto recobre el conocimiento, tal vez ha visto algo que me interese el salón de control, a su gusto, habean un salón de control más Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Viaje al fondo del mar Con la actuación estelar de Richard Basehart Y David Harrison Hoy presentamos Juguetes Mortales Estrella invitada Paul Fix Fue en armarios Investiguen qué pasó Sí, señor Gordon ¿Qué le pasó? No lo sé, señor Por eso lo llamé, así lo encontramos ¿Informó a la enfermería? Sí, señor No está herido, no se ven señales de violencia No entiendo qué sucede Es evidente que algo le pasó Los Juguetes Cuídense de los Juguetes ¿Qué dijo? Probablemente nada Su pulso está acelerado, pero irregular ¿Qué le pasa? No lo sé Primero hay que llevarlo a la enfermería Pero los Juguetes Cuidado con los Juguetes Almirate Avistamos un objeto a dos millas de distancia Y a cuarenta brazas Allá voy Eso tiene que ser lo que cayó al agua Hizo mucho ruido al estrellarse en el mar Debería haberse destrozado por completo Pero ahí está flotando en el mar Como si nada hubiera pasado ¿Quién? Señor ¿Hiciste un análisis con el espectrómetro? Probamos todos los elementos de la escala atómica Y nada La única forma de saber de lo que se trata Es acercándonos un poco más, ¿no? De acuerdo Mientras tanto Trataré de hablar con el hombre que sacamos del agua Alto máquinas Estabilidad neutral Profundidad de periscopio Su nombre es Sam Burke Es un hombre afortunado Ha quedado como nuevo Nunca me sentí mejor en mi vida Hola, almirante Habría muerto abandonado si no hubiera sido por usted Muchísimas gracias Mucho gusto en conocerlo Si me permite, quisiera hacerle unas preguntas Las que quiera, almirante Todas las que quiera Con su permiso será mejor que vaya a ver a Kowalski ¿Cómo sigue? Sigue igual Está inconsciente Murmura algo sobre juguetes Señor almirante He andado por esas islas durante 20 años Y jamás vi ninguna cosa parecida ¿Pero qué fue lo que vio? No mucho La verdad es que no vi gran cosa Ni siquiera tuve tiempo para asustarme Primero escuché ese ruido que venía del cielo Y de repente pude ver esa cosa que lo causaba Estaba arriba en el cielo Brillante y veloz Se movía como si alguien lo condujera Y luego se estrelló en el agua en forma estrepitosa Como a mil metros de distancia de mi barco Eso es todo lo que recuerdo Hasta que desperté y vi al doctor inclinado sobre mí ¿Estaba usted solo? Sí, estaba yo solo Con excepción de unas cuantas ratas en la bodega No crea que no le agradezco haberme salvado la vida Pero es que Me duele que lo que más quería se hundiera con mi barco No todas, capitán Encontramos una bolsa de lona que uno de mis hombres ha guardado Lo único que se pudo salvar Excepto esas pocas baratijas que compré para comerciar con los nativos Bueno, haré que le asignen una cabina A propósito Tenemos a la vista el objeto que hundió su barco Esperamos descubrir de qué se trata Oiga, podré verlo yo también Esa cosa hundió mi barco Y tengo cuentas pendientes que arreglar con ella Muy bien, señor Burke Venga No se ha movido Ni siquiera un centímetro Bueno, ya veremos El señor Burke dice que vio fugazmente el objeto No supo de qué se trata Pero vio lo suficiente para suponer Que puede ser obra de criaturas inteligentes Bueno, imaginé que se trataba de algo así Pero le aseguro que no se parece nada a los aviones que conozco Tal vez venga de otro planeta Nuestras naves no podrían maniobrar a esa velocidad O sobrevivir al tremendo impacto que tuvo al chocar con el agua Es verdad Descendamos para verlo mejor Ten listas las cámaras de visión remota y el detector de energía Debemos saber si emite radiaciones Venga conmigo Lo veremos desde el puesto de observación de Pro Sala de máquinas Marcha lenta Descenso a treinta brazas Marcha lenta Descenso a treinta brazas Tengo que hacer que me escuchen Tengo que advertirle sobre esos juguetes Lenta Tengo que hacerlo Crane, ven un momento ¿Qué pasa? Mira los indicadores Ese objeto está irradiando energía Y con una insólita frecuencia Y no solo eso, sino que también nos está rastreando con una especie de sonda electromagnética Me detendré aquí, almirante Al menos hasta que investiguemos más a fondo ¿Por qué? Ese objeto parece que rastrea nuestro curso Era de esperarse, almirante Esa cosa debe contener algo vivo para poder hacer eso Muy bien, detén la marcha Alto máquinas, estabilidad neutral Estabilidad neutral, entendido señor Si hay vida inteligente a bordo de ese objeto ¿Cómo será? Permítame decirle algo, almirante Sea lo que sea, esa cosa destrozó mi barco Y no le quedará inteligencia cuando yo acabe con ella Estamos muy alejados para poder verlo bien Quisiera acercarme un poco más para investigar No pierda el tiempo, capitán Ya le dije que es peligroso Recuerde lo que me hizo Oiga, aquí... Tiene armas muy poderosas, por lo que puedo apreciar Lo mejor es acercarnos y destruirlo de una vez Si comprobamos que no sé asustir, señor Burke Será mejor no acercárselo Y veamos que nos enseñan las cámaras Activen las cámaras de Proa y Control Esa, esa es la cosa que destrozó mi barco Sparks trata de establecer contacto por radio Con ese objeto que está frente a Proa Voy para allá ¿Lo lograste, Sparks? Acabo de sintonizar algo, almirante La antena direccional apunta hacia el objeto, señor La señal debe provenir de allí La señal es muy confusa Deberíamos... Deberíamos acercarnos Lee, recibimos una señal confusa de ese objeto ¿Qué te parece si nos acercamos un poco más? Es mucho riesgo, almirante Esperemos a ver si se averigua algo Hay una fluctuación en el control automático de velocidad Trae otro cilindro protector para el excitador Voy a ver si nos acercamos un poco más ¡Sabes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sala de maquinaria. Alto total. Patterson, ¿qué sucede? Los controles no funcionan. No puedo explicármelo, pero ya estamos bien. Mire qué tamaño tiene. Retrocedamos, ¡activen el protector contra colisiones! Detendido, señor. Nos atraparon con un rayo. Nos atraen con él. ¿Nos sostenemos? Me temo que no. Esa cosa tiene más fuerza que nosotros. Detuvimos la marcha, pero nos sigue atrayendo. Conecte el protector. A la orden. Ábrelo unos 10 centímetros. Bien, señor. Almirante, será mejor que se pongan de espaldas. Trataré de ver de dónde proviene ese campo magnético. Actívalo. Cierra el protector. ¿Viste algo? Vi el campo, pero no sé de dónde viene. Quizá desarrollemos otro campo que neutralice esa fuerza. Activen campo magnético opositor. Entendido, señor. Ya está. Alto total. Obtuvimos un respiro, pero nada más. A pesar de toda la energía que hemos empleado, solo logramos igualar el poder de ese rayo. Bueno, me parece que con eso no es suficiente, almirante. No tiene algunos torpedos o bombas a bordo, señor. Sí, los tenemos, señor Burke, pero no podemos dispararlos sin ser afectados por la explosión. Primero estábamos lejos y ahora estamos muy cerca. Me gustaría echarle mano a esas criaturas que están ahí adentro. Le aseguro que... Me temo que hará falta un poco más que eso, señor Burke. Veamos si toleramos la tensión. Enseguida. Cada remache del casco está soportando una terrible tensión. Asigna a todos los hombres que puedas al grupo de control de daños. A la orden. Saltarán los remaches y se abrirán vías de agua. Confiemos en que eso sea todo. La tensión es mucho mayor de la que podemos soportar. Si aumenta, el Sibio puede volar en mil pedazos. El aerosub tiene más potencia para su tamaño y peso que el Sibio. No lo aseguro, pero tal vez pueda escapar a la tracción del rayo. ¿Piensas usar el aerosub como un señuelo? Así es, yo lo conduciré. Si dirigen el rayo hacia mí, podrá sacar al Sibio del radio de influencia. ¿Y luego tú podrás escapar a la atracción? Grupo de reparación, vengan aquí. Prepara el aerosub para zarpar de inmediato. Sí, señor. Designaré a un hombre para que te acompañe. No, te hacen falta para controlar la situación a bordo. Sí, pero si pierdes potencia, tal vez necesites ayuda con los controles manuales. Y llévenme a mí. Bueno, no conozco mucho sobre estos complicados submarinos, pero tengo un par de brazos fuertes. Y además, tengo cuentas que arreglar con esos micos o lo que sean. Muy bien, señor Burke. Todo listo para partir, almirante. Muy bien, vámonos. Ajuste el cinturón. Y póngase estos anteojos. En cuanto abandonemos el Sibio, estaremos bajo la luz de ese rayo. Instrumentos revisados. Estoy listo. Entendido. Preparados para lanzamiento. Señor Burke. Estoy listo como siempre, pero no me acostumbro a estos aparatos. Pronto se acostumbrará. Lanzamiento. Ya salieron. Veámoslos en el monitor. Pero mira, ahí está de lo más tranquilo, almirante. Como acoderado por esa luz con el Sibio. Le parece que todavía no nos han visto. No lo sé. Tal vez no nos vieron por la maniobra que hice. Tendré que acercarme. Aquí sala de máquinas, capitán. Es urgente. Adelante. El esfuerzo ha recalentado mucho los reactores. Tienes que mantenernos en completa reversa. Apenas compensamos la atracción de ese rayo. Se abrió una vía de vapor, señor. Envío un grupo de reparación. Enseguida lo mando. Control de daños. Envíe un grupo a la sala de máquinas. Entendido, señor. Aerosub, al Sibio. ¿Puedes oírme, Lee? Lo escucho, almirante. Sin resultados. Y no me atrevo a acercarme más. Me aproximaré por un costado tratando de que no me vean. Y usaré el rayo láser para paralizarlos. Lee resultó. Volvieron el rayo. Se a mí aprovecha para quitar al Sibio. No resultó, almirante. Enfocaron otro rayo sobre usted. Nos atraparon. Nos hicieron lo mismo que al Sibio. Aún no. Tal vez nuestra potencia sea mayor. Los pudo vencer, Chip. Ve que las compuertas estén abiertas. Perdí el control. La fuerza del rayo nos atrae. Se van a estrellar contra ese objeto. Nos salvarán. Pero desapareció. No desapareció, Chip. Atravesó la estructura de esa cosa. Almirante. Almirante, ¿puedes oírme? Almirante. Capitán, ese ruido está ocasionando cortos circuitos. El reactor está llegando al punto crítico de calentamiento. Emergencia. Atención. Ese ruido proviene del interior de la nave. Búscalo y destruyanlo antes de que nos destruya a nosotros. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue una sacudida fuerte. ¿Alguien descubrió cuál fue la causa? No, señor. Paró de repente. El movimiento fue muy intenso. Hay muchos daños. Pon a trabajar a los grupos de reparación. Tal vez se repita. Y volverá a pasar si no logramos vencer esa fuerza de atracción del rayo. Bates, don capitán. He podido estabilizar los reactores, pero no puedo controlar el recalentamiento. ¿Cuánto tiempo soportará? ¿A toda potencia en reversa? Treinta minutos si tenemos suerte. Pero puede explotar de un momento a otro. Si los motores no será suficiente la fuerza del campo magnético y seremos atraídos por ese objeto. Es imperioso vencer esa atracción para poder rescatar al almirante. Sí, señor. Algo me dice que hemos cometido una grave equivocación, almirante. No hay puertas ni entrada. Hemos atravesado el casco de este engendro. ¿Y ahora dónde estamos? Es una especie de cámara de aire. Quien quiera que sean estos seres son inteligentes. Han descubierto el secreto de la solubilidad molecular. El analizador de atmósfera indica que podemos salir. Es respirable en el exterior, pero frío. Muy frío. Oiga, no estará pensando salir. No podemos quedarnos sentados aquí. Saldrá a echar un vistazo. Espero poder comunicarme con alguien. La verdad es que hasta hace un rato quería enfrentarme con esos bandidos. Pero creo que se me fueron las ganas. ¿Cómo se puede pelear con una cosa así? Tal vez, sí, me parece mejor quedarme a bordo para evitar que esos tipos hagan algo aquí adentro. Puede hacer algo mejor. Trate de arreglar el cable de control. Si no se hubiera roto, no estaríamos aquí. Tenemos que repararlo si queremos escapar. ¿De acuerdo? Lo que usted diga, almirante. ¿De acuerdo? No. 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 ¡Hola! ¡Hola! Vengo aquí como amigo. ¿Pueden entenderme? ¿Pueden entenderme? Están destruyendo mi nave. Tal vez no fue su intención hacernos daño, pero... pero... lo hicieron. Si entienden lo que les digo, podemos... arreglar esto pacíficamente. No tiene nada que temer. No tiene nada que temer, Almirante Nelson. No pensamos hacerle daño. ¿Sabe quién soy? Los que estamos en esta nave lo sabemos. Bueno, lo escucho. Esta nave espacial debió detenerse cuando su combustible nuclear se contaminó. Lo arrojamos al espacio y aquí nos quedamos. Y luego su detector de radiación indicó que el Sibium marcha con energía atómica. Así es, Almirante. Por eso es que lo atrajimos con nuestro rayo. Todo lo que queremos es que nos proporcione un poco de combustible. Si nos da lo que le pedimos, podrá continuar su camino tranquilamente. Lo que pide es razonable. Somos seres razonables, Almirante. No les haremos nada malo. Pero los destruiremos si llegara a hacer falta para obtener el combustible. Pero debo regresar al Sibium. No hay inconveniente en que lo haga si me da su palabra de que hará lo que se le pide. Si lo hago, me da usted su palabra de que nos dejará libres cuando le dé el combustible. De acuerdo. Vaya en paz. Ese Nelson para hacerte rico la parece bastante inteligente. Antes de dejar que se vaya, ¿le parece que creyó nuestra historia sobre la carencia de combustible? ¿Por qué no? Para él, los motores nucleares son la forma más avanzada de energía controlada. ¿Cómo podría imaginar que nuestros motores usan el metal titanio? Los dioses de la galaxia no sonríen. Ningún habitante de este planeta agonizante habría encontrado tan cuantiosa provisión de titanio puro como la que hay en ese submarino. Además, el casco del Sibium contiene más que suficiente metal para llenar nuestros depósitos. Nuestros reductores atómicos desintegrarán el Sibium en cuanto se junte a nuestra nave. ¿Esa otra criatura, Burke, completó la reparación? Sí. Deje ir a Nelson. Vaya almirante, ya me estaba preocupando. Dígame, ¿arregló algo? No perdamos tiempo, Burke. Nos dejaron libres. Si ya arregló el cable, volveremos al Sibium. Vaya, qué bueno. Parece que todo se arregló. Deme un par de minutos más y el cable quedará como nuevo. ¿Esto fue lo que hizo ese ruido? Estoy seguro, capitán. En el momento en que lo encontré y lo rompí con esa barra, el ruido desapareció. ¿Cómo pudo este pequeño juguete causar un daño tan grave? Le advertí que tuviera cuidado, señor. Le dije que eran muy peligrosos. Pero aún no entiendo cómo pudieron hacer todo esto. Tal vez lo sepa el tipo que sacamos del mar. Los juguetes no son de él. Pero por desgracia ahora está en el aerosub con el almirante. Lo interrogaremos cuando vuelva. Mientras tanto, será mejor que te vea el médico. Estoy preocupado, pero no por mí, señor. Si ese tipo está en el aerosub con el almirante, tal vez el almirante sea quien más debe preocuparnos. Estaba pensando lo mismo. Cuídate. ¿Habló el almirante? No, señor. Capitanos, inundamos cada vez más y los grupos de reparación no pueden evitarlo. Mira, Shockey. Mete en las cámaras de los torpedos cohetes sin carga exclusiva. Los dispararemos simultáneamente. Y el retroceso combinado, tal vez... El suficiente impulso hacia atrás para escapar de la atracción es una buena idea. Ah, señor, ¿y el almirante? Si podemos escapar a la fuerza de atracción de ese rayo, podremos ayudarlo. Bien, señor. Haré que pongan esos cohetes de inmediato. Cohetes listos para ser disparados, señor. ¿A máxima propulsión? Sí, señor. Les puse una carga adicional. Cuando sean disparados provocarán un retroceso bastante fuerte. Esperemos que resulte. Es nuestra única esperanza de librarnos. La cámara número 5 soporta una gran presión. Si revienta, nos inundaremos. Atención. En 30 segundos dispararemos los cohetes que están en todas las cámaras de torpedos. El disparo será simultáneo. Todo el mundo esté preparado porque la sacudida será muy fuerte. De acuerdo, chief. Empieza a contar. Dispáralos dentro de 20 segundos. Entendido, señor. Capitán, esos proyectiles saldrán a una velocidad terrible. A esta distancia tal vez atraviesen esa cosa y el almirante Nelson está. Ya lo he pensado también. Te he dado una orden. No hay otro camino. Entendido. Sala de torpedos. Todos los proyectiles serán disparados dentro de 20 segundos. 15 segundos para el disparo. 12. 11. 10. Viene hacia acá el aerosublo. Harán pedazos los torpedos. Chief, suspenda el disparo. Todas las alas. Suspenda torpedos. Suspenda torpedos. Almirante, cambia tu curso. Cambia tu curso. ¿Puedes oírme? Cambia tu curso. Su radio no funciona. No le oirá. Almirante, ¿puedes oírme? Capitán, los torpedos no salieron. No salieron, Sharky. Observe esto, señor. Los torpedos aún están en sus cámaras. La carga propulsora detonó, pero ni se movieron. Comprendo que uno fallara, pero no entiendo cómo pudo ser que no funcionara ninguno de los seis. No importa lo que haya pasado. El hecho es que el almirante salvó la vida. Averigua qué se descompuso y arréglalo. En cuanto el almirante suba a bordo, avisa... A la orden, señor. Ahí no se han preparado para ser recogido, Capitán. Muy bien, Sparks. Veamos qué nos dice el almirante. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, pero tuve una experiencia terrible. Luego te contaré. ¿Cuál es la situación? Sufrimos muchos daños. La causa fue ese redoble. ¿Cuál redoble? Escuchamos un terrible redoble de tambor. ¿Localizaron de dónde venía? Sí, creo que sí. Kowalski encontró esto y lo destruyó. Es un juguete. Kowalski murmuraba algo sobre juguetes. Creo que... El señor Burke tendrá que explicarnos muchas cosas. ¿Yo qué tengo que explicar? Sólo sé que ese es uno de los juguetes que compré en Hong Kong... ...para traficar con los nativos. En la bolsa había seis. ¿Y esto qué es? Esto no es parte de ningún juguete. Parece ser un mecanismo de control remoto. Por lo visto, antes de que lo salváramos... ...esa gente encontró sus juguetes... ...y los equipó con estos mecanismos. Lee, todavía quedan cinco en nuestra nave. Búsquenlos y destruyanlos. Guardia de seguridad. A bordo hay unos juguetes. Cualquier juguete que encuentren, destruyanlo. Quiero que pongan guardias en todos los lugares vulnerables de la nave. Entendido, señor. Capitán. No hubo fallas en la cámara de torpedos. El control central fue saboteado. Será muy difícil repararlo. Haz lo que puedas y después infórmame. Entendido, señor. Parece que perdimos la oportunidad de escapar de ese rayo. La cámara 3 acaba de romperse. Está aislada pero inundada. Empezaremos a hundirnos. No hay más remedio. Tendrá que hacer como le ordenaron. Detenga los motores y déles el combustible nuclear. Oiga, ¿y usted cómo sabe eso? Yo no le dije lo que hablé con ellos. ¿Saber qué? Que esa gente me pidió que le diera combustible. Mira, Almirante, me obligaron. Después de que hundieron mi barco, me amenazaron con matarme si yo no les prometía ayudarlos. Y cuando los rescatamos, ¿por qué no lo dijo? Sabía que no podría luchar contra esos monstruos. Me dijeron que no me mataría si obedecía sus órdenes. Me lo prometieron, Almirante. Si salimos de esto, lo obligaré a que me cuente toda la historia. Pero ahora solo me interesa esto. ¿Qué es lo que realmente quieren? Es todo lo que sé, se lo juro. ¡Chif! ¡Encierras! Vaya. Parece que lo que quieren es destruirnos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Es evidente que quieren algo más que nuestro combustible. Sea lo que sea, parece que lo han conseguido. Creí que nos libraría el retroceso provocado por el disparo de los torpedos, pero no funcionaron. Hay alguna forma de librarnos del rayo, pero necesito pensar siquiera diez minutos. Será como pedir un milagro, de acuerdo a cómo van las cosas. Es imposible que aguantemos diez minutos. Pues empieza a rezar. Déjalo, así está bien. Yo lo terminaré. Tú ve a preparar mi equipo de buceo. Es muy peligroso salir, señor. Con las cámaras de torpedos saboteadas es la única forma de poner ese explosivo en la nave. Así que date prisa. Sí, señor. ¡Es muy Thompsonon! ¡Vamos! ¿Hallaron los juguetes? No, señor, pero están listos para la salida. También yo. Veinte cargas de piromagnesio estallarán simultáneamente. Veinte cargas provocarán una terrible expansión de energía. Espero sea suficiente y poder adherirlas a esa nave antes de que el Sibius sea destruido. Ya está, vamos. Chief, ¿qué pasa? Ese equipo de buceo era para mí. Me lo dijo, pero ahorré tres minutos preparándome yo. Así que dime, ¿cuál es tu plan? Me di cuenta de que esos seres viven en un ambiente de temperatura muy baja. Tal vez podamos destruirlos elevando la temperatura a un límite intolerable para ellos. Con esta carga energética tal vez lo logremos. Si puedo adherirla a un costado de su nave, posiblemente resulte. Bien, deseame suerte. Necesitarás más que suerte. Si esa carga estalla antes de que pueda retirarte el calor provocado, te... No, 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 no. Aquí sala de máquinas, almirante. El capitán debe darse prisa. Los reactores han llegado a un punto crítico. Estallarán de un momento a otro. Debes evitarlo. Siquiera durante diez minutos. A la orden, señor. Espero resulte, Chief. Me estoy aproximando a la nave por el flanco. Parece que no han advertido mi presencia. Te quedan menos de diez minutos para poner esa carga y volver aquí. Entendido. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué lo mató? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Almirate, recibí una descarga del casco. No sé si podrá poner la carga. Bueno, regresa a bordo. Es nuestra única esperanza. Lee, escucha. Enviaré un par de buzos para que te ayude. Perfecto. Haré lo que pueda. Lee, no pierdas tiempo contestando. En cuanto coloques la carga, activa el detonador. Tendrás cinco minutos para volver a bordo. ¡Gracias! Han enviado buzos. Desplieguen la red y destruyanlos. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Los buzos están atrapados por una red. Trataré de salvarlos. Viene otro buzo para que te ayude. Tal vez te haga falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Almirante, aquí es la sala de torpedos. El Capitán Crane volvió a bordo. Que venga aquí en cuanto se quite el equipo. A la orden, señor. Los motores no funcionan. Esta nave nos está atrayendo hacia ella. Descarguen los tanques de aire. Nos acercamos demasiado. La carga estallará en cualquier momento. La nave, señor. Desapareció. El piromagnesio resultó. Almirante, Sam Burke está en la sala de proyectiles. No sé qué se traiga entre manos, pero pidió que usted y Chip bajen inmediatamente o destruirá el Sibiu. Vamos allá. Le hablaré con toda claridad, almirante. Tal vez se haya librado de esa nave o lo que sea que vino del espacio. Pero no por eso han terminado sus problemas. No, señor. Pues yo creo, señor Burke, que estamos fuera de peligro. Es como querer cortar una plancha de metal con un viejo cuchillo de cocina, almirante. Solo hay un hombre que puede salvarlos. Un servidor. Si no me hacen caso, haré que todos ustedes se hundan en esta porquería de submarino. Almirante, déjemelo a mí, por favor. Tranquilo, Chip. No permita que le hable así. Déjeme que yo le dé su merecido, almirante. Te digo que... Se lo suplico. ¿Qué decía sobre los juguetes? Así me gusta, señor. Esos juguetes aún están a bordo. Y están programados para destruirnos. Así es. A ustedes, pero no a mí. Les enseñaron a tratarme como amigo. Soy el único que puede detenerlos. Pero tendrá que oírme. ¿Quiere que hagamos un trato? No, nada de eso. No tiene nada que perder, almirante. Yo puedo salvarlos. ¿No han encontrado esos juguetes todavía? Demasiado tarde. No se muevan. ¡Cuidado, almirante! Lo siento, almirante. Pensé que tal vez podría sacarlos de este embrollo. Pero no me fue posible. Me habrían matado, así que tuve que obedecerles. ¿Sabía que los juguetes nos iban a atacar? Claro. Estaban programados para capturar el submarino. Yo no podía hacer nada, pero... Quise asustarlos para que lo abandonaran y así nadie resultaría herido. Ya todo acabó, Burke. Finalmente todo salió bien. Sí. Bien para todos, pero no para mí. No, también para usted. Un viejo velamen como el suyo no se destruye tan fácilmente. Descansará unos días en la enfermería antes de volver a las islas. Sí, como tengo un temperamento bondadoso, tal vez hasta le traiga un bonito obsequio. Se lo haremos entre todos. Muy bien, trato hecho. Pero, por favor, no vayan a regalarme un juguete. Llévalo a la enfermería, Cherky. Sí, señor. Vamos. Arriba. Gracias, almirante. Lynn, pon rumbo a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!